Sí, está entre estos dos, como le digo, esta semana se tiene que cerrar, ya hay negociaciones avanzadas, pero si no está la una opción, está la otra. Nosotros queremos contar ya con todo el equipo si es posible esta semana, entonces yo creo que esta semana debe de definirse ya todo, ya sea el uno o el dos. Los dos son buenas opciones, los dos son buenos jugadores, los estuvimos observando, y la verdad los dos son buenos jugadores, a lo mejor nos inclinamos más por uno, como opción uno, por lo que nos pueda dar, pero las dos opciones son muy buenas. Haciendo un análisis de lo que fue el torneo pasado, se está quedando casi todo el plantel, entonces la idea es de apuntalarlo con algunas variantes que podamos tener, que es el volante y además es el delantero que se quedó en el lugar vacío. Creo que con esto estamos para competir y sabemos que aunque pueden venir más refuerzos y todo, pero el trabajo, el día a día es lo que nos va a dar lo que pensamos.